¡Hola a todas, chicas! ¿Qué tal estáis? Pues espero que muy muy bien. Yo encantada de que me acompañéis aquí en este vídeo de top 5, ya de abril. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Y bueno, en su mayoría son de maquillaje, hay cuatro cositas de maquillaje y una de baño. Y empiezo por la de baño y ya pues os comento un poquito. Es un dúo, son dos productos, voy a hacer un poquito de trampa, pero los considero como uno porque estos tienen que ir de la mano. Son de la misma gama. Se trata del gel monogota de vainilla de Mercadona, con su loción corporal a juego, de vainilla también. Lo encontré en Mercadona por un euro y pico cada cosa y bueno, me encanta. Tanto el gel como la cremita, vamos, huelen a vainilla súper bien. Pero no una vainilla muy empalagosa, muy intensa, eh. Una vainilla dulcecita pero suave, tipo natilla, a mí me encanta. Tanto el gel como la cremita. Y tú te pones el gel, después la crema y es que se te queda el olor muchísimo tiempo, mucho, mucho tiempo. Te dura todo el día o toda la noche, vaya. Te impregna el pijama y además que la crema tiene textura como de natilla, es que huele súper, súper bien. Y bueno, pues a mí me encanta. Un olor así muy, para estar ya perfumadita, ¿no? Ya de cara a primavera, veranito ya mismo y a mí me ha encantado. Si os paséis por Mercadona, pues os lo recomiendo. También tengo el dúo de coco, tanto el gel como la crema. Y lo tengo ahí un poquito reservado porque la crema de coco huele, huele a coco pero no el típico olor a coco. Sino como las cremitas de verano, las que nos ponemos para broncearnos y eso en la playa, para protegernos. Pues huele a eso. Y como huele a veranito, lo tengo ahí un poquito más apartado para el mes que viene o así. Y bueno, este dúo me ha encantado. Bueno, ahora empezamos ya con las cositas de maquillaje. Voy a empezar por este para los ojos. Haya utilizado la sombra que haya utilizado o la máscara. He utilizado muchísimo este eyeliner en formato rotulador. Este es el de Oriflame. Ya os hablé de él en el primer haul de Oriflame que hice. Es así, tipo rotulador. Pigmenta mucho, te da la sensación que tú lo has hecho con uno de tinta. O con un headliner. No se mueve, es el que llevo ahora mismo puesto. Lo he grabado para este look. Y me encanta. Lo tengo ya hace un año. Y cuando eché mano de él hace poco, porque lo había tenido como 3 o 4 meses sin utilizarlo. Y este mes de abril lo he utilizado mucho. Yo digo, a ver si va a estar seco. Está perfectamente. Está como el primer día. Y dura muchísimo. Vaya, que te puedes tocar. Y es que al final de la noche está intacto. Así que me ha gustado mucho el tono negro. Y el precio fueron 3 o 4 euros, me parece. O me lo regalaron con algo. No me acuerdo. No me acuerdo si es que fue que compré otra cosa y me regalaron esto, me parece. Pero si lo compréis por separado, si tenéis alguna distribuidora, no es caro, ¿eh? Tampoco. Me ha gustado muchísimo. Vale, ahora pasamos al rostro, ¿no? Los 3 productos que me quedan son para el rostro. Bueno. Pues esto es una novedad. Que tengo que hablaros de... Tengo que hacer un vídeo de la BB Cream de Skin79 que tengo. Porque tengo 3 con esta. Esta es la Super BB, la Hot Pink, la rosa. Esta BB Cream me gusta muchísimo. Vale, ¿cómo me he metido yo en el mundo de la BB Cream coreana? Porque yo siempre os he dicho que no me terminaban de convencer alguna muestra que había probado. Porque no se me... Yo me veía muy blanca, pero es que le he cogido el truquillo. La cosa está en aplicarse muy, muy, muy poquito y difuminársela mucho. Y después subirla con unos poquitos de polvo bronceador, que ahora os explicaré cuáles son. Bueno, pues esta BB Cream ha llegado a mis manos. Porque me la dejó mi hermana un tiempo para probarla, pero ya no la ha visto más. Me la he quedado yo. Y a ella se la regaló su cuñada Laura. Laura, un beso enorme porque yo sé que tú me ves. Y bueno, pues gracias a ti al final la tengo yo. Porque mi hermana es Pruébala y haces un vídeo. Pruébala y aquí se ha quedado, vaya. Así que Laura, un besazo. Guapísima. Y ella la pidió por Ebay. Y tiene aquí, si lo pedís por internet... Fijaros que tenga este sellito. Este es el que os da la garantía de autenticidad. ¿Vale? Es esta, la Hot Pink de Skin79. Y me ha encantado. Me ha encantado. Yo siempre decía, me las probaba en la mano. Es que yo en realidad BB Cream de Skin79 no había probado solo la de la bronce. Y la bronce, claro, esa no hace falta que me la suba con polvo ni nada. Porque ya me deja un tono así bronceadito. Vaya, que no hace falta que se asienta perfectamente. Yo la que había probado de muestra era la de Babi Pat. Que esta la venden en Maquillalia. Y claro, yo me eché toda la muestra y yo digo, es que no se me adaptan. Pero es que el truco está en un poquito, a circulito, un poquito, un poquito. Te las tiendes bien, bien, bien y las subes con polvo. Tengo otras dos más. Ya me han encantado. Y me he comprado otras dos también de Skin79. Esta vez ya en Primor. Pero la que he utilizado en el mes de abril ha sido esta. Y me ha encantado. Me ha gustado mucho, tanto como viene. Porque aprietas aquí, no sale más de la cuenta. Está estupenda. Y os quiero hacer un vídeo con las tres juntas que tengo y cómo me la aplico. ¿Vale? Así que bueno, os adelanto que me ha encantado. Además que te dejan la piel, súper bien. Muy lisita. Y tiene factor de protección. Esta de 25. Con PEA++. Así que me ha gustado mucho. Yo... Ahora he descubierto la BB Cream. Yo voy como por detrás. Pero bueno, no importa. El caso es que me la he descubierto y me ha encantado. Y claro, ¿qué pasa? Que tú te la extiendes. Y la verdad, al minuto de extendértela ya prácticamente es tu tono de piel. Pero como yo estoy acostumbrada a verme la piel un poquito más bronceada. Pues he estado tirando muchísimo después de la BB Cream. De estos polvitos de Essence. Que son súper grandes. Son los Sun Clap. Y estos son los de... Como para rubias. Como para pieles claras. Entonces me gustan. Porque son muy muy sutiles. Son mates. Y me los pongo un poquito por los pómulos. La frente, la nariz, la barbilla. Y parece que... Ya esto con la BB Cream. Parece que tienes una piel súper lisita. Y... Y que es tu piel. Es que no se nota nada, nada la diferencia. Ni de la cara, del cuello, nada. Así que me han encantado. Estos me los regalaron mis titas. Y me encantan. Y traen 15 gramos. El precio está sobre los 4 euros así. Me han encantado. Duran mucho. Son sedosos. Huelen a coco. Huelen muy muy bien. Y ahí veis, ¿no? Tiene como dos muchachas ahí bailando. Está muy gracioso. Y bueno, pues también tenía que estar este mes en el top 5. Y por último. Un colorete que he estado utilizando mucho. Es el que llevo puesto. Esto es el Dolce Vita de esta colección de este verano de Mercadona. Yo ya tenía el del año pasado. Que es como más coralito. Un poquito más... Sí, más coral. Más anaranjadito. Y este es rosa. Este es el número 2, claro. Porque el del verano pasado fue el número 1. Y es así. Es muy bonito. Es el que llevo puesto. Es un rosita. Y tú mezclas todo. Y es muy 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 bonito. Da mucha luminosidad. Así un rosita, no sé, muy veraniego. Y me gusta muchísimo. Y el labial que llevo también es de la colección de Dolce Vita. Y me gusta muchísimo. Pero vaya, de colorete en abril he estado usando mucho mucho el Dolce Vita. Así que nada, aquí termina este top 5. Todos los productos que enseño los recomiendo muchísimo. Si tenéis un Mercadona cerca. Sé que hay algunas chicas que me veis de fuera que no lo tenéis a mano. Lo siento mucho. Pero es que es lo que más he estado utilizando. Así que nada, pues espero que os haya gustado. Que os haya servido. Por si os pasáis por Mercadona. O estáis así por alguna BB Cream. Esta la recomiendo mucho, mucho. Pero vaya, ya os haré un vídeo, como digo, aparte. Y nada, pues os mando un besito enorme, enorme, enorme. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.